Música Una singular orquesta dirigida por el legendario director argentino-israelí Daniel Barenboim. La orquesta del Diván de Oriente y Occidente tuvo una gran acogida durante el Festival de Salzburgo en Austria. Daniel Barenboim y el fallecido académico palestino-estadounidense Edward Said son sus fundadores. Estos dos amigos quisieron unir a músicos israelíes, palestinos y árabes para así superar los prejuicios existentes entre las dos culturas. El público me ha dado mucho reconocimiento en los últimos años. Es un trabajo que implica bastante compromiso. Así que he tomado la decisión de hacer de esta orquesta mi responsabilidad. Es halagador escuchar a la gente decir que es una orquesta por y para la paz. Pero nosotros no podemos traer la paz. Lo que sí podemos hacer es mostrar la igualdad que existe entre los músicos. Nadie te va a preguntar en la orquesta qué pasaporte tienes. El maestro Barenboim habla todo el tiempo sobre tener los mismos pensamientos mientras tocamos y sentir las mismas emociones. Te das cuenta de que esto es lo realmente importante, la conexión humana. A veces piensas, wow, nuestros países están en conflicto. Cuando tocamos juntos en el escenario hay un ambiente mágico y ligeramente místico. Tim viene de la ciudad palestina de Ramalá y Perrie de Tel Aviv. Ambas comparten el mismo escenario desde hace más de seis años. Este año la gira de conciertos programada para el verano ofrece obras orquestales épicas como la apertura de la pieza Tannheuser de Richard Wagner. Hay una sonoridad que proviene de la orquesta y que no logras experimentar con otro tipo de música. Es como si fuera una ola de calor. Es muy satisfactorio poder tocar esta pieza. Conocido por su antisemitismo, el polémico compositor alemán sigue siendo tabú en Israel. Sin embargo, Barenboim siempre ha defendido su música. En 2005 tocamos por primera vez piezas de Wagner. Fue una petición de algunos músicos israelíes que tocan instrumentos de viento. El compositor escribió obras muy importantes para estos instrumentos. Nos reunimos con la orquesta para hablar sobre el tema y al final todo el mundo estuvo de acuerdo en tocar Wagner. Tocar piezas de Wagner con el maestro Barenboim es probablemente el punto más alto posible en la música. Él hace revivir el significado que tiene esta música. Creo que esta orquesta se ha convertido en una leyenda. En el grupo hay músicos de Jordania, Líbano, Siria, Egipto, Palestina, Israel e Irán. Es triste que no podamos tocar en ninguno de estos países. Tengo la esperanza de que algún día será posible, pero no sé si estaré aún vivo cuando esto ocurra. Espero que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!